José Manuel Celacha, para que nos dé más detalles sobre lo que ocurre en este sector del Cerro El Mateo. Comandante, muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, licenciado Celcia. Efectivamente, lamentando pues de que a pesar de que hemos hecho tantas campañas de prevención, hemos hecho un llamado a la conciencia, pero los pirómenos no descansan. El incendio puede ser un incendio de grandes proporciones. Se están haciendo grandes esfuerzos con lo que es el Elementos del Cuerpo de Bomberos, la UHR, COPECO y otras instituciones que están ligadas a lo que es CONAPROFOR. Se está trabajando arduamente para tratar de poder liquidar este incendio con ataques indirectos y de igual manera pues el INCF que está también liderando lo que es el control del incendio. y ahora pues nos encontramos en el lugar, es un lugar que tenía cinco años, que no había ningún incidente de incendio. Lamentablemente pues hoy ocurrió y es así de que tenemos incendios de grandes dimensiones que estamos poniendo los mejores esfuerzos para poder liquidar este incendio. ¿En qué sector específicamente y si hay peligro, hay riesgo, casas vecinas en la zona y si están haciendo proceso algún de socialización o de también evacuación en la zona, comandante? En la zona donde se está originando el incendio, pues gracias a Dios no tenemos ese compromiso habitacional de familias que habitan en el lugar, pero sí es un incendio que lamentablemente pues con tanto material combustible es alarmante por lo que ocurre en el lugar, pero estamos haciendo los mejores esfuerzos para poder evitar la propagación del mismo. ¿Tienen un estimado de cuántas zonas hectáreas de bosque que hasta ahora han sido consumidas por las llamas? Mire, no se puede cuantificar porque la zona es bastante regular, son cañones los que tenemos en la parte del incendio, entonces no se puede medir así hasta que ya el incendio ha liquidado, pues uno dice, bueno, lo que se quemaron fueron tantas hectáreas y momentáneamente pues no puedo yo darle un número porque sería apartar a la verdad. Este incendio donde se ubica precisamente es un punto estratégico, bueno, es una zona montañosa. ¿Qué puntos abastece de agua o qué zonas se abastecen de las cuencas que hay dentro en los alrededores de esta zona, comandante, y que se van a ver afectados posteriormente? Recuerde que la parte de lo que es, al otro extremo tenemos lo que es el de Paterique, es donde nace la montaña de Hierbabuena, lo que nace el río, es el que abastece lo que es el embaste de los laureles, y lamentablemente pues, teorio que hay maldad todavía en el país, son pocos, pero qué barbaridad lo que se ponen, los delitos que cometen contra los recursos nacionales. Bueno, hemos estado recibiendo una gran cantidad de mensajes, y comandante, ¿usted tiene algún conocimiento de que en esa zona se quiera construir algún tipo de residencial? Hemos estado recibiendo muchos mensajes, o en al menos zonas cercanas, muy cercanas a este incendio, dicen que quieren ampliar residencial a Hacienda y que por eso Mano Criminal le está metiendo fuego a estas áreas. ¿Qué conocimiento tiene usted? Licenciada César, fíjese que yo no puedo emitir algún criterio al respecto porque sinceramente lo desconozco, hasta ahorita le puedo decir que la origen y causa del incendio se desconoce, no sabemos exactamente cuál fue la origen y causa, y al respecto no le puedo decir si van a hacer algún tipo de algún complejo habitacional en el lugar, ¿por qué no? Por lo menos no hemos encontrado nada que nos indique que algo de eso va a ocurrir. ¿Desde qué horas anda sobrevolando la unidad de este helicóptero para poder controlar este incendio? ¿Cuántos son los elementos que están participando? Mire, tenemos un promedio de 100 elementos trabajando en el lugar, los esfuerzos que están haciendo en operaciones aéreas, pues imagínense los riesgos que se corren, el consumo de agua y el costo que tiene una operación de esta es altamente caro. Vamos a ver si se puede colocar donde estaba comandante, porque perdimos la señal con usted. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Vamos a ver si me repite. Hola, ¿me escucha? Bueno, vamos a ver si podemos recuperar la señal, la llamada telefónica.